Hola, ¿qué tal? Les saluda Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo desde Barranquilla. Las fuertes lluvias, tormentas eléctricas, granizadas y vendavales extendidos por casi todo el territorio nacional pronostican una dura, durísima temporada invernal. Si no se adoptan acciones preventivas de carácter inmediato, volverán a ser inevitables esas dolorosas tragedias que año tras año acaban con la vida de decenas de personas. Cada una de ellas nos debe recordar la enorme tarea que aún tenemos por delante para disminuir la vulnerabilidad de nuestro país ante el embate de los fenómenos meteorológicos, los habituales y, por supuesto, los extremos, frente a los cuales aún tenemos mucho por hacer en temas de adaptación y mitigación al cambio climático, sobre todo en las costas, la Atlántica y la Pacífica, donde las condiciones de extrema pobreza de su población la llevan a asentarse en zonas de elevado peligro. Hasta el momento, el balance de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres confirma 28 personas muertas, 45 heridas, cerca de 5.200 familias damnificadas, 2.000 viviendas averiadas y 107 completamente destruidas en municipios de 19 departamentos, principalmente en el interior del país, donde ha llovido más intensamente durante los últimos 40 días. Aún quedan por lo menos ocho semanas de fuertes precipitaciones antes de finalizar esta primera temporada y ya el 59% del territorio nacional registra algún tipo de afectación por el impacto de casi 300 eventos relacionados con el invierno. Esta circunstancia debe ser motivo de especial preocupación por parte de la institucionalidad ambiental y del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres debido a la inminencia de nuevos deslizamientos o derrumbes en zonas de ladera por los suelos que están saturados de agua. También está el riesgo de crecientes súbitas e inundaciones como consecuencia de ríos con niveles cada vez más altos por causa de esas incesantes lluvias. Entre ellos, el Magdalena, desbordado ya en Puerto Wilches, apenas en el inicio de este mes y mucho antes de lo esperado. Tragedias reiterativas que borran o desplazan a pueblos enteros. En el Caribe colombiano, los primeros aguaceros causaron emergencias menores en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta por encharcamientos en las vías, lo que dificultó la movilidad en determinados sectores. Puntualmente en municipios del Atlántico y en su capital, las lluvias originaron suspensiones del servicio de energía que desataron, como no podría ser de otra manera, disgusto entre la ciudadanía e incluso protestas callejeras. Aire reconoce las fallas, ofrece excusas y anuncia el incremento de su operatividad con más brigadas para atender los daños. Es una medida necesaria para recuperar confianza frente al comprensible malestar de los usuarios, que le aseguraron al Heraldo sentirse reviviendo fantasmas del pasado. Superar los problemas estructurales de la red eléctrica demanda tiempo, además de cuantiosas inversiones, pero sobre todo paciencia y esa es la que más falta cuando se va la luz. Caso aparte es el drama que padecen los habitantes de Sucre y Córdoba, donde el rompimiento del río Cauca a la altura del sector Caragato en agosto de 2021 y aún sin solución definitiva, ha provocado nuevas inundaciones en las subregiones Mojana y San Jorge, además de deserción escolar en zona rural de Ayapel. En estos departamentos, las comunidades en general y en particular sus agricultores y ganaderos han pasado de la desesperación a la indignación y viceversa a lo largo de los últimos ocho meses en los que no han podido salir de su profunda crisis socioeconómica. Hoy vuelven a ver llover sobremojado, quién sabe por cuánto tiempo, mientras sin mayores esperanzas denuncian los sucesivos incumplimientos de los compromisos adquiridos por el gobierno nacional. La verdad es que no hay derecho. En abril, lluvias mil, eso lo tenemos claro. Es el ciclo habitual de la naturaleza, aunque también es cierto que a raíz del calentamiento global enfrentamos eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. Así que, sin más dilaciones, tenemos que actuar para ponerle freno a la deforestación, la emisión de gases contaminantes o la destrucción de ecosistemas naturales. También urge trabajar en una adecuada planificación del territorio, en labores de reforestación y en la recuperación de cuerpos de agua y, claro, en la reconversión de los modelos de producción insostenibles. Si no cambiamos nuestros comportamientos individuales y colectivos para tratar de reconducir esta debacle, seguiremos soportando las devastadoras consecuencias de las futuras tragedias invernales. Está en nuestras manos, por tanto, ser parte de la solución o repetir esta desafortunada historia. Desde Leraldo, seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.